La costa grande de Guerrero pasó un fin de semana lluvioso a causa de Enrique. La tormenta tropical, que a su paso por el estado, se convirtió en el primer huracán del 2021. Estas lluvias, aunque moderadas, afectaron las playas de Petalán con su fuerte oleaje, que hizo subir los niveles de la laguna de Barra de Potosí, inundando la mayoría de las ramadas, causando algunas pérdidas materiales y sustos de los prestadores de servicios del lugar. Por su parte, en Ixtapas y Guatanejo, el triatlón tradicional se convirtió en un duatlón, ya que a causa de las altas olas, la etapa de nado tuvo que ser cancelada. Sin embargo, el evento se llevó a cabo de manera entusiasta por los participantes. Informo para CN6 Noticias, rezando, San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes, 7 de la noche.